La hipertensión arterial es la elevación de los niveles de presión de forma continua o sostenida, lo que aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, un infarto del miocardio o un accidente básculo cerebral. La mayoría de las personas que padecen hipertensión no presentan síntomas, por lo cual muchas veces se le llama el asesino silencioso. En algunos casos pueden sentirse palpitaciones, sensación de vértigo o mareos y otros síntomas físicos. Para saber si se padece de hipertensión arterial es necesario acudir al médico al menos una vez al año. Una lectura de presión arterial superior a 120-80 milímetros de mercurio se considera ya patológico. Cuando se está en riesgo o se padece de hipertensión, el primer plan de acción implica alimentación baja en sal, reducir el exceso de peso, ejercicio físico aeróbico, dejar el estrés y dejar el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Recuerda que al mantener un estilo de vida saludable y un control médico adecuado podrás disminuir el riesgo de padecer muchas enfermedades.